Y es que a veces la vida es como un rayo de luna Un día de abril, siete mesinos y sano por fin Entre sangre y dolor, prematuro es un querubín Vino al mundo, abrió los ojos como al descuido Y rompió a llorar, pero sin hacer ningún ruido Su mamá lo cogió en brazos, lo puso de pie Y observando cuidadosamente a su bebé Dijo tienes manos delicadas y largas palanjes Son manos de pintor, te llamaremos Miguel Ángel Pasó un año, un año y un día, pasó otro año El niño no hablaba todavía y era extraño Parecía despierto y escuchaba Pero si le preguntabas algo no te contestaba Y lo consultaron, no es autismo señores Fue el unánime diagnóstico de los mejores médicos Cálmese señora y no llore, verán ustedes Miguel Ángel puede hablar, lo que pasa es que no quiere Se acostumbraron, en el colegio era el idiota que no hablaba Que sacaba las peores notas a su infancia Fue como un retiro apartado, hizo un test de inteligencia Y resultó ser superdotado, universitario a los diez ¿Quién lo diría? El niño que no hablaba y jugaba solo en la guardería Todos pensaron, ahora todo cuadra Pero él, siguió sin decir media palabra Licenciado en derecho a los trece Arquitecto a los dieciséis Lo que más curioso me parece es que sepa cuatro idiomas y no practique ninguno Aprendió a reír cuando le propusieron ser tuno Aprendió a llorar cuando su madre murió de cáncer Este es un recuerdo que quisiera olvidar Ella dijo en su lecho de muerte que quería oírle Y él le quiso hablar, pero no sabía que decirle Pasó loito estudiando, médico a los veintiuno Todo ese tiempo sin tener amigo alguno que hablara con él Y le dijera Mala suerte Miguel, no hay estudios para comprender la muerte Tienes que ser fuerte y aceptar el dolor Y claro, el amor lo alcanzó como un disparo Se cruzaron por la calle, se miraron a los ojos y lo tuvo que parar Empezó a ponerse rojo, veréis, debo decir que no era gran cosa Pero qué más da, a él le pareció maravillosa y dejó de pensar Por primera vez en su vida se dejó llevar Ella lo miraba divertida, él empezó a sudar Nunca estuvo más despierto, fue Moisés Dividiendo en dos las aguas del mar muerto Fue Abraham ofreciendo a Dios su hijo en sacrificio Fue José Monge, dejando el vicio Y dijo, tú eres el amor de mi vida John Miguel Ángel, ¿cómo estás? Nunca había hecho esto antes Estréeme, en toda mi vida nunca hablé con nadie Ni siquiera quise hacerlo cuando se murió mi madre Pero tú me has vuelto loco No sé qué está pasando, tengo tanto que contarte Por fin estoy hablando, solo tú lo has conseguido Al verte he comprendido que el silencio que guardé Lo quiero gastar contigo y quiero estar contigo El tiempo se para, Miguel Ángel no respira Ella saca algo del bolso, polígrafo y papel Escribe unas cuantas líneas y esto es lo que pone él Hola, mi nombre es Lucía, encantada Pero debo confesar de que no entendí que así nada Por favor, háblame de frente y salgo de dudas Leyéndote los labios porque soy sordomuda ¡Gracias! Gracias por ver el video.